Ah, menudo ureño. No, el tema es, después de esto, ¿qué? Pero bueno, ya va a haber pasado... Lo importante es que a las PASO quizás lleguemos bien. Bueno. Va bien. ¿Llegamos bien a las PASO, Facundo, o no? La verdad no sé. ¿Eh? No sé. No lo sé. No lo sé. No estoy en la discusión electoral. No me interesa en este momento. Lo que sí es... Creo que lo electoral, cuando están tan malas las condiciones económicas y sociales, pasa a ser una anécdota. ¿Querés que el gobierno tenga una chance de ganar las elecciones? No lo sé. La posición está desordenada también. Es verdad, es verdad. Yo recién te hablaba de... Vos me hiciste una pregunta donde me obligaba a responder sí o no, comparando gobierno con gobierno. Gobierno de Macri y este gobierno. Obviamente no se puede tomar solo el gobierno por la cuestión económica. Hay un montón de cuestiones. La persecución judicial, la persecución política. Eso es un... Sí, te hablás de la economía, más que nada. Pero está bien, está bien. Pero la economía, sí, obviamente, digo... Hubieron otras condiciones, pero no quiero que quede en el Zócalo, no. El gobierno de Macri fue mejor, porque fue un desastre también. Bien, no leí que pusieron el Zócalo, pero está... No, digo, yo tampoco, pero digo... No, ni siquiera sé si lo pusieron, pero está bien. No fui parte, fui muy crítico y la verdad que acá estoy obligado a ser crítico, porque si no soy crítico no estoy defendiendo lo que corresponde. Creo que, como te decía antes, es obligación de los dirigentes peronistas decir algo ante esta situación. ¿Y quiénes son los dirigentes peronistas hoy? Intendentes, sindicalistas, dirigentes sociales. Todo el que se autodenomina peronista, digo, tiene que demostrarlo defendiendo a la gente. ¿Qué es el peronismo si no es eso? El peronismo no es un 50% de pobreza. ¿Entonces este gobierno no es peronista? Por resultados, digo, hay una máxima de Perón que decía la conducción política se mide por resultados. Si son buenos es una buena conducción política, si son malos... A ver, obviamente que un gobierno no pueden ser todas buenas. Y hay que hacerse cargo también de los errores y de los fracasos. Bueno, en esta digo, no sé cuál buena hay. Yo estoy... Sí, pero está disfrutado lo que está diciendo. ¿Qué hay bueno en este gobierno? A ver, hay una discusión, un debate que dan y que creo que es la inclusión de las minorías a través de determinadas cuestiones. Yo el otro día leía el tema de las infancias trans, que planteaba el... Cerruti a través de un tuit el día domingo. Cerruti y el presidente a través de un posteo de Instagram planteaba también lo mismo. No lo definió como infancia trans, pero hablaban del reconocimiento del género y la inclusión de esa minoría. A mí me parece perfecto dar ese debate. El debate me parece perfecto. Tal vez yo no estoy en condiciones de darlo, porque no tengo la información y estoy introvisado con el tema. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a debatir de cómo incluir a las mayorías que están excluidas? Claro, total. Los pibes se mueren de hambre, total, total. Tenemos todos los días. ¿Hablamos de infancias trans? Total. Perfecto, perfecto. A ver, no critico eso. Me parece perfecto. Es una minoría que hay que reconocerla. Es un tema delicado, difícil hablar. Digo, subir una foto de un nene o una nena de ocho años, es complicado. Es una cosa complicada. Pero digo, hoy lo hablaba con los trabajadores de Aguaza. ¿Cuándo vamos a empezar a debatir la inclusión del 50% de pibes de 14 años que están por debajo de la línea de la pobreza? Eso es el peronismo. El peronismo tiene que discutir las mayorías. Las mayorías también, pero fundamentalmente las mayorías. Chicos, dos cuestiones, una puntual. Hay un proyecto del Gobierno Nacional de nacionalizar muchas de las autopistas, Auzol, etc. ¿Cuál es la opinión de ustedes? El Gobierno no está en condiciones de nacionalizar absolutamente nada. Primero tiene que mostrar que puede gestionar una empresa del Estado. Y lo ha demostrado, pero ha demostrado que no sabe gestionarlas. Salvo, puedo hacer una distinción con Corredores Viales, que es una empresa que se ha hecho cargo de los contratos de PPP que fracasaron, pero que lamentablemente no tiene política tarifaria. Al no tener política tarifaria, la cuestión es a ver qué caja manoteo para subsidiar esta empresa. ¿Crees que esa es la razón por la cual avanzan sobre Auzol, por ejemplo, una caja? No, creo que ahí hay una sobreactuación de los negociados que se hicieron con el Gobierno anterior. Y me parece que no tiene ningún destino eso. Y si se quería hacer, se tenía que hacer no con esa excusa, se tenía que hacer con un programa y con un proyecto de nacionalización y con un programa mixto de gestión entre las autopistas, no con esto. Angulo, Facundo, hablabas antes de las críticas generalizadas. Y por esas críticas generalizadas a la mala gestión del Gobierno, que podemos incluir también al Gobierno de Macri, si querés ser el último Gobierno de Cristina, empiezan a aparecer figuras en la vida política como Javier Milei, muy disruptivas para la política. Te quiero preguntar, no si puntualmente del lado de Javier Milei, en los gremios, por esa falta de representatividad de la que hablabas, empieza a aparecer por lo bajo un poco esto. Buena pregunta, Angulo. Sí, los gremios, bueno, históricamente los gremios o los dirigentes peronistas que no se hicieron cargo de la representatividad de los trabajadores, alentaron la proliferación y alentaron la izquierda más trotskista que está en los gremios. O sea, por eso, digamos... ¿Hay riesgo de eso? No, pero eso pasa. ¿Y a Milei cómo lo ve, Facundo? Los trabajadores de UTA que estaban el otro día no eran trabajadores representados por el oficialismo de UTA, eran trabajadores representados por la oposición. Es cierto. Y eso es lo que pasa. Lo del neumático también, ¿no? En Mar del Plata ganó una seccional, los trabajadores la ganaron, la ganaron en buena ley, pero como el estatuto es tan antidemocrático, dice que tiene que ganar la lista sábana y no le reconocen la seccional. Entonces, ahí es donde van surgiendo los problemas. Esa es la falta de representatividad que tienen muchas organizaciones sindicales. ¿Qué ve de Milei, del fenómeno Milei? Creo que, a ver, creo que la Argentina no puede estar debatiéndose entre teorías económicas de hace 170 años. Me parece que es totalmente... Anacrónico. Anacrónico. Claro, total. Yo lo escucho a Milei recitar a algunos filósofos económicos o filósofos economistas. Me parece que no podemos estar discutiendo comunismo o capitalismo. Me parece que hoy las sociedades han mutado. Me parece que el mundo da muestras de eso. Me parece que hay salidas que no tienen que ver con rótulos ideológicos. Pero me parece también que Milei es bastante sincero, honesto en la crítica y en la descripción de los problemas. Una cosa es ser descriptivo y ser acertado en esa descripción de los problemas. Y otra cosa es tener la idea para solucionarlo. Porque cuando Milei habla de las reformas que llevaré adelante, yo tal vez en alguna le puedo decir, sí, está bien, concuerdo con eso. Pero, ¿vos creés que sin la fortaleza del Estado la vas a llevar adelante? ¿O creés que vos sos presidente y podés hacer todo eso? Que no hay correlaciones de fuerza a parte del Estado Nacional. Sí, no lo suelo hacer esto, pero es muy valiente muchas cosas que está diciendo. Incluso no lo sé, te juro, por Dios, no conozco, no sé si te podrán traer hasta problemas familiares, no lo sé. No, a esta altura. No, bueno, pero de verdad me resultó interesante entrevistarte. Este programa se llama La Cruel Verdad. Pero aparte que hay problemas familiares, si es que Hugo era el mejor sindicalista del Estado. No, no, ya sé, ya sé, es verdad. Es verdad, es verdad. No, pero fuiste muy crítico. Este programa se llama La Cruel Verdad, Facundo. A todos les hago la misma pregunta, agradeciéndote que hayas venido. ¿Cuál es La Cruel Verdad en Argentina? Que estamos cada vez más degradados. Uf. En muchos sentidos. ¿Sos optimistas? Obviamente, obviamente. Porque si nosotros aceptamos y vivimos con normalidad que pase la degradación en tantos ámbitos, es como te decía hoy, bajamos la vara. Y creo que las reformas no las hace una persona. Una persona puede tener buenas ideas, pero si no está acompañada por la masa, digamos, y el pueblo o la sociedad, como te guste llamarlo, persuadido, es imposible. Por eso digo, necesitamos los dirigentes de estar a la cabeza. Si no reclamamos hoy, estamos dándole la espalda a la gente. Si nosotros nos circunscribimos a un debate político, electoral, estamos dándole la espalda a la gente. Gracias, Facundo, querido. Facundo Moyano, soy un gustazo. Soy una entrevista, creo que va a hablar en gran parte del país esta entrevista. Bueno, a ver, tengo que agradecer a la gente de la fraternidad que nos da que comer todos los días.